Ok, 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 ok Bad boy Bigaman con diferente estilo, si ya Bad boy, hey, come again, ragamuffin, si ya A mi sepa que Bigaman pego nano es Ves, ves como muevo la cabeza y los pies Y es Bigaman que lo sabe a Ragamuffin Bigaman, mami, si ya Ay no te muevas que tu no puede pasar Que si tu pasas por mi lado yo te voy no más Nobody move, yo me echo pass by Bigaman Lick to shahawang, kill you with it Bad, bad Bigaman, anime que pongan Ey no me confundas, yo no soy el hombre Es mi nuevo estilo y acá viene a llegar Así que saca a tu pareja y poncha a bailar Así que baila mami, mira, muévete mami Que Bigaman llegó a la fiesta con los pies Ey mami, mira, muévete mami Que Bigaman regreso otra vez Entro a los bailes y no me pueden parar Todas las chicas a mi lado están Si Bigaman sigo siendo un champion Donde me paro me tienen que respetar Así que saca tu cabeza Ey, mueve tu bacha man Sé Bigaman que la pone a bailar Así que alza tu mano mami, alzala ya Enseña que acabé de llegar Así que mami Bigaman pregunando Ey, ves, ves como muevo la cabeza y los pies Y es Bigaman que lo sabe a Ragamuffin Bigaman, mami, si ya Así que baila mami, mira, muévete mami Que Bigaman llegó a la fiesta con los pies Ey, mami, mira, muévete mami Que Bigaman regreso otra vez Entro a los bailes Guayo, guayo, guayo Todas las chicas gritan y dicen Que sí, que sí, que sí Como voy, entro yo al baile Guayo, guayo, guayo Todas las chicas gritan y dicen Que sí, que sí, que sí Que Bigaman escucha Y no lo pueden parar Y no, que no me pueden parar Bigaman llegó y a todas pongo a bailar Si, que a todas pongo a bailar Ay, casmina Esto eres mi amor Esto eres mi lucero Oye, mira, mami, yo te tengo en mi mente Donde yo vaya siempre tú estás presente Como de Yasmina Esto eres mi amor Y tú eres mi lucero Oye, mira, mami, yo te tengo en mi mente Donde yo vaya siempre tú estás presente Si, ya, si, ya Así que baila mami Mira, muévete pa' mí Que Bigaman llegó a la fiesta con los pies Ey, mami Mira, muévete pa' mí Que Bigaman regreso otra vez Así que pa' que Bigaman Pregunando es Ves, ves Como muevo la cabeza y los pies Y es Bigaman que lo sabe a Ragamopin Bigaman, mami Sí, ya Ay, no te muevas Que tú no puedes pasar Que si tú pasas por mi lado Yo te puedo más Nobody move Yo, me echo pan, bye Bigaman Lick, cuchara, one King, yo, with it, pan, pan Bigaman, anime Chaco, buscad Ey, no me confundas Yo no soy el hombre Es mi nuevo estilo Y acá viene a llegar Así que saca a tu pareja Y ponte a bailar Así que baila, mami Mira, muévete pa' mí Que Bigaman llegó a la fiesta con los pies Y hey, mami Mira, muévete pa' mí Que Bigaman regreso otra vez Ay, jasmina Tú eres mi amore Tú eres mi lucero Oye, mira, mami Yo te tengo en mi mente Donde yo vaya Siempre que estás presente Cómate Jasmina Tú eres mi amore Y tú eres mi lucero Oye, mira, mami Yo te tengo en mi mente Donde yo vaya Siempre que estás presente Sí, ya Sí, ya Así que baila, mami Mira, muévete pa' mí Que Bigaman llegó a la fiesta con los pies Y hey, mami Mira, muévete pa' mí Que Bigaman regreso otra vez Así que pa' mí Bigaman Pregunando el Ves Ves Cómo muevo la cabeza y los pies Y es Bigaman Que lo sabe Ah La hagamos bien Bigaman Mami Sí, ah Ay, no te muevas Es que tú no puedes Pasa que si tú pasas por mi lado Yo te puedo más No, bari, mami Yo, bari, mami El Gracias por ver el video